Y recordar otra decisión que conocíamos ayer, el gobierno de Marruecos ha suspendido hasta nueva orden las comunicaciones marítimas y aéreas con España, en lo que al puerto de Algeciras respecta afectará al tránsito de pasajeros. La conexión rorro, es decir, los barcos en los que se transportan únicamente camiones, se mantiene sin novedades entre los puertos de Algeciras y Tanger. En este caso, solo puede embarcar el vehículo en cuestión y un único ocupante, es decir, el conductor.